Hola, buenas a todos, soy Javiaka, Starlord Que no, que no es mi cara, hombre, que es la montura de la cual voy a hablar Que está preciosa Un lobo montando a un lobo, podría estar montando a mi propio padre y no lo sabría Es un poco bizarro, ¿no? Es una paradoja extraña Un lobo montando a un lobo Pero bueno, aquí está, es precioso Y os voy a contar cómo conseguirla Sé que más allá de la confusión que se pueda tener porque yo y mi montura nos parecemos un montón Sé que ha habido ciertas confusiones por el hecho de que no soy Starlord, o eso se dice, se calumnia Y os voy a revelar una verdad increíble, aunque no os lo creáis Yo soy Starlord Pero me he afeitado, lo cual me hace parecer totalmente a otra persona Podría decir que tengo un poder para rejuvenecer En ese sentido Y de pasar de lo que podría parecer un hombre de 30 años, 20 largos A pasar a un chavalín de 17 años Muy atractivo, eso sí, eso siempre En los dos casos Incluso en el caso del modo ermitaño Soy atractivo La gente que vea este vídeo sin verme... Los antiguos que tengo no lo entenderá mucho Pero bueno, siempre puede revisarlos, están ahí en mi canal Está... Joder Ahora, coño ¿Dónde está el mob élite dorado que suelta esta preciosa montura? Estamos en... En la cresta fuego glacial En esta zona, no hay más No puede respawnear en otro lado Está aquí, aparece aquí siempre Y a ver si está ahora... No lo sé, vamos a quitarme esto Aquí está Knock Karosh Está aquí rodeado de sus pequeños Bueno, os voy a contar cómo derrotar a este Gran hijo de puta Es un bicho con 10 millones de vidas Y que mata a Dunkate Creo que quita 900k Es una barbaridad Mata a Dunkate Así que tenéis que venir con una raid Bastante tocha Hablamos de entre 14, 16, hasta 20 y algo O sea, en ese parámetro Cecedad a los pequeños A dejarlos tuneados con porrazo No sé, hay mil CDs de estos Para dejarlos tontos durante mucho rato Pues hacedlo con todos Los que podáis Y luego atraéis a Knock Karosh Por aquí, los subís Y por aquí lo vais moviendo constantemente Para que los personajes Los héroes de rango Le vayan dando Y le vayan quitando vida Porque Si dejáis quieto a este bicho Y le rodeáis los melees Estáis muertos O sea, te hace Pum, muerto, pum, muerto Pum, muerto, pum, muerto Pum, muerto ¿Vale? Ha quedado claro O sea, que os mata de uno en uno Perfectamente Entonces moverlo Mientras los rangos Le van atacando Y además aquí cerca Si lo movéis por aquí Aquí cerca está El sitio donde sale vuestra alma Y podéis venir corriendo A resucitar Para que siga el ataque Lo cual es clave Porque es prácticamente Un combate de resistencia O sea, es el que aguanta más Gana Y si aguantáis más que el lobo Ganaréis Y ahora os cuento el drop Es un drop del 100% Pero a ver Ya sabemos que hay unos rares De plata en vez de dorados Que cuando mueren Da igual quien haya hecho daño Quien haya empezado el ataque Sueltan 100% Lo que suelte Y para todos Los que le hayan hecho daño En este caso no No es un rare de esos Es un mob Dorado Sin más Que está aquí Y suelta una montura Una montura Al 100% Eso sí Menos mal Y es una montura Entonces yo tuve la suerte De que éramos un grupo De 20 y pico Pero me cayó a mí Me cayó a mí Estoy muy feliz Me ha caído hoy además Lobo, lobo, lobo Había haber nocturno de carne Lobo encima de lobo Me encanta Y bueno Uy no quiero acercarme mucho Que los pequeños también te funden Nuncate prácticamente Tiene élite Entonces Lo que hacen muchas raids Es quedarse aquí Lo matan Le suelta Lo consigue uno Esperan Respawnean al bicho Lo vuelven a matar Lo consigue otro Lo bueno de este bicho Es eso Que respawnea Hay hipótesis Pero yo diría que entre 8 y 12 minutos Más o menos Y siempre aquí Siempre aquí estirado O sea que no hay ningún problema En venir con una raid Y ir matándolo Y bueno Esto es todo Os vuelvo a marcar el sitio Aquí justo al lado de la fortaleza Aguja de filo Para demostraros que no miento Y que mata a Dunkate Para finalizar el vídeo Así un poco de show Que si no no tiene acción Voy a golpearle Para que veáis Como me mata De un simple golpe Necesito acercarme Me ha quitado 800k de vida Dunkate Soy un pícaro Pero ya lo habéis visto Es fuerte También hay que decir Que el punto para golpear Tenéis que estar muy cerca de él Como habéis podido ver Al principio no le he dado Y he tenido que acercarme más El punto de referencia Para darle Está muy en su centro O sea no os peguéis A su patita para darle Porque no le vais a dar Bueno os dejo aquí Con su mode special Como última escena Ahí lo tenéis Mola mucho Lleva como equipamiento Y todo Un saco de dormir Y me voy Yendo hacia Por la estepa nevada Hacia mi destino Bye 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 bye